Bueno, tener 50 años o más no nos garantiza que el comportamiento sea el de un adulto. Pero ¿por qué es tan importante determinarlo? De eso nos va a hablar Ana Mar Orihuela, ella es psicoterapeuta, conferencista y escritora. Muy bienvenida. Gracias por invitarme. Siempre es un gusto porque además hoy los vamos a balconear. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Oye, siempre nos balconeñamos, estamos acostumbrados, no te preocupes. O sea, de pronto somos... Son tan infantiles que no nos damos cuenta, así que hoy los vamos a balconear. Oye, pero lo peor es que nos sentimos súper maduros, ¿no? Sí, claro. Mi comportamiento perfeccionista es que soy muy adulto. Es que soy muy rígido porque soy muy adulto. No, eso es de mí. Pero, o sea, ser infantil no quiere decir dejar de alimentar al niño interior. Exacto, exacto. Porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí, porque tenemos, digamos, dos rostros, ¿no? Hay un niño herido, necesitado, hambriento de amor, de reconocimiento, pero hay otro niño que es libre, espontáneo, divertido, gozoso, creativo. Así es. Entonces, cuando sanamos el herido, está más fácil. ¿Y en qué nos ayuda identificar si somos aniñados? Es muy importante porque cuando muchas veces hacemos muchas cosas en la vida, nos ponemos a dieta, hacemos el trabajo y no sabemos si realmente es lo que necesitamos. Claro. O sea, cuando nosotros sabemos lo que necesitamos es porque conocemos a nuestro niño. ¿Desde dónde estás haciendo las cosas? ¿Por reconocimiento? ¿Por realmente porque lo necesitas? A tener relaciones, ¿no? Muchas veces estamos no porque lo necesitamos, sino porque queremos. Y no necesitamos eso, justamente. Exacto. Sí, y a veces estamos con personas que no nos satisfacen o tenemos actitudes compulsivas, berrinches, autocrítica. Todos esos comportamientos rígidos vienen del niño no sanado. Pero ya barconeanos, ándale. Ustedes en casa también hagan este ejercicio con nosotros para ver si estamos bien emocionalmente o andamos inmaduritos. Exacto. Eso es lo más importante. Ustedes en casa tienen que también levantar su letrerito. Este comportamiento es un comportamiento adulto o un comportamiento niño. Cuando te equivocas, ¿eres duro contigo mismo o sabes que tienes derecho a equivocarte? Pon, si eres duro contigo, niño. Soy durísima, durísima. Ok, no. ¿Te equivocas? ¿Verdad, Memo? Memo Rosales, ¿dónde estás? Sí, soy muy dura. Ok, va. Dos. Se los van sumando, ¿eh? Tienes una constante sensación de que nada es suficiente. O sea, siempre es algo más, algo más. O en realidad sabes disfrutar, te gusta quedarte, disfrutar lo que haces y no estás siempre en lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Es que estás golpeándome tú, ¿eh? Tres. Vete a los niños. Ya. Ya, Juan. ¿Sientes que otorgas tu confianza a veces a personas que no lo merecen y te sientes traicionado? O en realidad eres muy consciente de en quién confías y dejas entrar tu vida. No, niño. Creo que sí soy muy elegida en ese sentido. Ok, en tu economía sueles gastar con cosas que no necesitas porque las viste y te gustaron y te las compraste y después dijiste o en realidad tienes una persona muy pensante en tú. Ándale, bueno, los dos. Soy muy consciente con la lana. Sí. Muy consciente. Y si no puedo pagarlo, no lo compro, ¿eh? Ah, muy bien. Eso es un comportamiento muy adulto. Bueno, hubo un tiempo donde no, pero uno aprendió. Claro. Ok, claro. Se aprende, claro. Exacto, porque a veces somos muy niños, pero lo importante es aprender. Exacto. En tu relación de pareja, ¿haces cosas que no quieres por agradar o para que no se enoje, para que te quiera? O pides lo que necesitas y no estás dispuesto a mutilarte. Ok. Sí, pasa. O sea, ¿eres experto en hacerte cargo de alguien más? Si alguien te cuenta un problema, quieres resolverle, ayudarle, te sientes mal o en realidad sabes que cada quien tiene, o sea, puedes ayudar, pero hasta un cierto nivel. No, sí. Yo soy codependiente. Y me estás haciendo sentir mal, Juan, de este videoario conmigo. Ok, bueno, ya. Es codependiente, ¿qué te digo? Sí, sí, bueno. Por eso me hizo terapia, ¿ves? Pero te digo una cosa, qué bueno, porque yo creo que la gran mayoría de quienes están viéndonos se identifican con esto. Ok. Grato, favor, apoyo. Todos somos favoritos. La última, venga la última. Vamos, vamos. Ok. Cuando hay un conflicto, buscas quién se equivocó o tú dices, ¿qué hice yo para que esto funcionara mal? Muy bien. Oye, ¿ya puedo otra o no? Sí, sí, otra otra. La última ya. Cuando te enfermas. Ya nos están conectando todos. Tomas tu tratamiento, suele ser muy cuidadoso, ¿te cuidas o eres negligente con tus necesidades? No, sí te cuidas. Ah, muy bien, muy bien. Eres muy maduro, Juan Soler. Es verdad. Bueno, todos estos comportamientos hablan justamente de que tú eres una persona que sabe estar al mando de ti misma, que te cuidas, que has experimentado y que has aprendido. Es lo más importante. Para todos los que sienten que siguen siendo niños, pueden aprender y madurar estas áreas de su vida. Muchísimas gracias. Increíble. Gracias a todos. Gracias a todos. Y bueno, a madurar y a darnos cuenta.